¡Suscríbete al canal! Es básicamente la prevención, ya que lamentablemente vemos muchas personas que cuando son mayores ya tienen problemas o deformidades, callosidades, porque no se usa un calzado adecuado desde inclusive la etapa primaria de la vida, desde niño. Entonces podemos buscar calzados que sean los más estables a nivel de la parte del talón y una suela que sea obviamente antieselizante, pero que tenga una superficie adecuada también para lo que es el arco del pie. Señora, si usted nunca escuchó este tema, quédese con nosotros, porque el uso adecuado de un zapato, ya sea para camarógrafos, productoras, es necesario. ¿Por qué muchas mamis, vamos con el primer mito, muchas mamis por ahorrar, le compran el zapato, digamos, una talla más al niño y le dicen, pero mamá me queda muy largo? El tema es que el zapato tiene que ser lo más adecuado para el niño. No se trata de que sea una talla muy grande, sino que sea la talla adecuada para el niño, la cual pueda él encajar adecuadamente dentro del calzado y que los dedos del pie inclusive puedan ser, se puedan mover tranquilamente, sin necesidad de generar mucha presión o inclusive que esté muy bailando. Si baila dentro del zapato, pues no va a ser un zapato adecuado para el niño. Al contrario, va a aumentar los problemas posteriores de deformidades en el pie. Digamos, ni muy apretado ni muy suelto. Ajá, ni muy apretado ni muy suelto. ¿Y hay que ponerle algodón? Porque mi mamá me ponía algodón en mi zapato. No, tanto sí, porque el algodón lo que hace es solamente disminuir nada más aparentemente el espacio, pero generalmente el algodón cede, entonces el pie se va a caer hacia adelante finalmente y va a aumentar más el problema de inestabilidad que puede generar ese calzado inadecuado para el niño. Estamos con nuestro tecnólogo John Polo hablando de recomendaciones. ¿Qué otra recomendación nos daría John a todo el público que nos ve? Bueno, lamentablemente se están comprando mucho las balerinas y lamentablemente esas calzadas para nosotros son terribles. Nosotros no recomendamos ese tipo de calzado y tampoco calzado que tenga una planta llana o que sea una suela corrida porque lamentablemente no va a tener ningún tipo de apoyo, estabilidad, no lo va a generar y encima además va a tener problemas con la columna posteriormente esa persona ya que inclusive estos zapatos a veces ni tienen taco. Ya sabes señora los problemas que puede evitar gracias a nuestro tecnólogo médico y otros problemas de salud que puede originar este mal uso del calzado. Bueno, las callosidades, ¿no es cierto? Y los que los dedos se retraigan o que se formen los halus valus o los famosos juanetes o los famosos ojos de pollo o otro tipo de deformidades en los dedos de los pies que van a evitar justamente que el niño o la persona adulta en general pueda tener una buena función en el nivel del pie. Entonces cuando va a pisar, va a pisar inadecuadamente porque el zapato no es el adecuado, corre o tiene mucha presión inclusive para el tema de circulación además, ¿cierto? Entonces acuérdense que la circulación comienza en los dedos de los pies y si no hay una buena circulación en los dedos de los pies no hay un buen retorno hacia arriba. Entonces un calzado inadecuado va a generar hasta inclusive edema en algunos casos. El tema es que lamentablemente uno piensa que el calzado va a ser todo, no siempre el calzado va a ser todo. El niño puede apoyar con el pie tranquilamente, caminar en una superficie no hay ningún problema para hacerlo o en la casa puede ser con una media inclusive, tranquilamente se puede trabajar eso. Ya sabe señora, si tiene alguna duda acérquese al Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Usted tiene un Tecnólogo Médico a su servicio y le damos el teléfono que aparece en pantalla 472-1098 puede tener a nuestro Tecnólogo Médico John Polo a su servicio al 472-1098. Muchísimas gracias John. Igualmente gracias, muchas gracias por la invitación. Y a comprar un buen zapato, nos vemos.